¡Junias Cumbia! ¡Viento Rosete! ¡Esto sí es la voz! ¡Gosta de suerte! ¡Oye! ¡Oye! ¡Para la banda fantochera! ¡Música! ¡Maestro! ¡Fantoche! ¡Sotidos venidos bandacos! ¡Cumbia! ¡Fantoche! ¡Si se es la voz! ¡Viento Rosete! ¡Esto sí es la voz! ¡Gosta los juntos! ¡Si se es la voz! ¡Oye! ¡Las callas! ¡La chiquita leje! ¡Viste con el jefe! ¡Cuando chicos salen con lujas! ¡Es la voz a hacer! ¡Fantoche! ¡Todo que recuerdo lo que siento! ¡Muy tan mal que por las noches no pueda dormir! ¡Esta noche para amor y violeta! ¡Y Fantoche! ¡Mi corazón está latiendo! ¡Esta emoción que me hace tallar! ¡Y toda la sensación en el sabor! ¡Y empiezo a soñar! ¡Todo esto fue imposible! ¡Cuando te pongo a enamorar! ¡Ah! ¡Fantoche! 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 ¡Fantoche, mandame un saludo para el amor de mi vida! ¡Sino te pido una caricia! ¡A Nasceti! ¡Desde el fondo de tu amor! ¡Y mi hijo César Villunier! ¡Fantoche! Y cuidaré tu corazón Es la magia de mis manos Todo tu cuerpo haré vibrar En toda la fortaleza En donde siempre quiero estar Para el bolsa Alejandra, ¿cómo le gusta? Cumbia, Pantoche Para la vida, siempre Para hermanos de fuerza, cantita La pequeña Beatriz Para el pequeño Ariel Y los chicos Arte Sí, señor Para conservar el de fe ¿Con quién? ¿Con quién? ¡Chulidos cumbia! ¡Échale! ¡Para los chicos! ¡El amor! ¡Con la fama! ¡La que roce! 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 ¡Fantoche! ¡Fantoche! ¡Fantoche!